Bueno y tenemos noticia de última hora, adivinen quién viene para Venezuela, no los voy a dejar con la expectativa, está más que claro en la imagen de presentación, el señor Karin Khan de Colombia va a hacer su segunda visita a Venezuela, y esto el régimen no lo ha comentado ni ha dicho nada, pero Karin Khan ya lo confirmó. Así que tenemos a Karin Khan en Venezuela, aprovechar a Karin Khan en Venezuela, ustedes saben que cada vez que viene este señor pregunta, averigua e indaga, el fiscal de la CPI viene por segunda vez a nuestro país, noticia de última hora, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karin Khan visitará por segunda vez Venezuela esta semana, tras culminar su viaje a Colombia, llega primero a Colombia, pues se encontrará con varias sorpresitas en Colombia, ahí vamos a ver qué tanto sucede, si esta vez pasa lo de la última vez, pero Nicolás, Nicolás Maduro, le tienen una sorpresita por ahí, teníamos tiempo que estábamos esperando esta visita, esta segunda vuelta, vamos a ver qué va a hacer Maduro, lo recibirá como siempre con una sonrisa, claro, la diplomacia por delante, pero sabe muy bien, que hay y viene una orden también por este lado, y que esto va bien. El fiscal de la Corte Penal Internacional visitará por segunda vez a Venezuela, aunque el régimen del dicta no ha informado de esta visita, porque están más que K, y están asustados, el propio Khan lo ha confirmado. Y usted que está ahí, me lo puede dejar en sus comentarios, usted que opina de esta visita. El propio Karin Khan lo confirmó durante su intervención en un penal sobre la hoja de la ruta hacia la justicia en Colombia organizada por el canciller de este país. Obviamente, esta vez, como la vez anterior, no tenemos a Duque, quien le diría y le va a expresar lo preocupado que está por Venezuela y por todo lo que pasa en Venezuela. Esta vez tenemos al empleado de Maduro, que es Petrovsky, que ya lo hemos hablado anteriormente, que está llevando la ruta a cómo hacer ver a Nicolás como lo que no es, como la blanca paloma que por ninguna parte tiene alas. Ahora, para nadie un secreto que Karin Khan tiene un expediente abierto para Maduro, su organización y su grupo. Esa hoja de ruta que él la dijo sin ningún impedimento, sin ningún problema, es obviamente para el que se siente en Miraflores, se siente y entienda lo que viene. Actualmente la investigación por lo de humanidad en Venezuela está paralizada, pero no está cerrada, a la espera de que la sala de cuestiones preliminares emita una decisión sobre la petición del fiscal para reanudarse esta misma. Su trabajo en marzo, los jueces recibieron el informe con más de 8.000 personas y testimonios que se encuentran bajo resguardo de forma segura para protegerlos. Obviamente jamás se le entregaría este tipo de información a Nicolás. ¿Y por qué no se le entregaría a Nicolás? Porque todos sabemos lo que este señor siempre hace y piensa hacer. Usted opine, ¿cómo olvidar que en el 2021 el fiscal Khan visitó por primera vez a Venezuela y firmó un memorándum de cooperación con el dicta de Miraflores, aunque la cara del Nicolás de Madurito era de inconformidad total? Y más al ver que va a volver, y más al ver que Dios de Cabello dijo tantas cosas, ¿ahora cómo le queda? Porque Khan viene, pero viene por Nicolás, viene por todos ellos, eso será más adelante. Pero ahorita esto suma. Yo sé que tú me vas a decir, Ventana, mira, él viene y nada pasa. Sí pasa, sí pasa, sí pasa. Tú que estás ahí me estás escuchando, por supuesto que pasa. Porque cada vez que se le suma, cada vez que se le añade, esto solo sigue demostrando que hay un interés de por medio y que el interés es que Venezuela salga de esto que está viviendo. Ese memorándum que firmaron hace un tiempo supongo que firmarán otro y el dicta de Miraflores lo que intenta es dilatar la decisión final. ¿Qué va a llegar a hacer? A dilatar. Porque él está buscando la manera de buscar reconocimiento internacional a través de todas las figuras que tiene en este tablero de ajedrez de Latinoamérica, en el cual acordaron la última vez abrir una oficina de la CPI en Caracas, algo que no se ha concretado hasta ahora, algo que Nicolás no va a permitir que suceda. ¿Y por qué no permite que sucedan estas cosas? Porque no le conviene. Porque cada vez que algo así se puede contemplar, Nicolás sabe que no le conviene. porque sabe muy bien todo lo que esto traería para estos señores. Y es por eso que vuelve Karin Khan. ¿Y usted qué está ahí? Usted opine. ¿Qué cree? ¿Qué sorpresas traerá? ¿Por qué Nicolás no quiere hablar de esto? ¿Por qué Madurito no quiere dar información a través de sus medios? ¿Qué será? ¿Está debajo de la mesa? ¿Se prepara para algo más? ¿El fiscal Karin Khan viene con más sorpresas? Eso se lo dejo a usted para que usted mismo opine. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia. La frase del momento, la frase del día es la siguiente. Mira que el tiempo es muy importante hoy en día. Nos montamos en diferentes tiempos. Tenemos horarios de entrada, horarios de salida. Incluso hay unos que nos organizamos para tener horarios para la familia, horarios para entrenar, horarios para pasar un rato diferente. Diferentes horarios. Y yo te digo a ti, el tiempo es muy importante, pero el tiempo más valioso es el que inviertes en ti mismo, en ti misma. El tiempo que te dedicas para estudiar, para emprender y para mejorar. Y no son tiempos cualquiera. Son tiempos para soñar en grande, para crecer en grande, para nunca dejar atrás eso que tanto esperas y tanto anhelas. Este es el mejor momento para decidir que hoy tomo la decisión de tomar el tiempo necesario para invertirlo en lo que me haga feliz, próspero e increíblemente la persona que tanto necesitamos ser como esas personas que cambien las vidas y ser esos agentes de cambio. Ese es mi mensaje para estas horas del día. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender. Un abrazo y como siempre te digo, muy atentos y hasta una próxima.